No No Que no No Que no 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 Quiero No 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 le hagas mucho a lo mal, te digas no. Se lleva mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente. Dile tú, no soy delincuente. Dile tú, no soy ningún delincuente. Dile tú, no me he salido. Dile tú, no me he salido. Dile tú, no me he salido realmente. El viejo tuyo me tiene guillado, todos los patos me los tiene vigilado. Tú lo ves siempre como un meneo, y me va montándote veneno. Y yo no quiero que te guille conmigo, mami. Yo sé que él es tu padre. No te pases que me tienes, soy pobre. Yo tengo que montarte la raíz. Mi padre no quiere que sea yo, o que sea el dueño de tu corazón. También no vive, pero no le hagas mucho a lo que te digas no. Aquí conmigo tú te vas. Es que ni elquillabo y no encuentro la razón. Se va a tener que acostumbrar. No le hagas mucho a lo que te digas no. No, 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 no. Se lleva mucho de la gente. Yo no soy ningún delincuente. No le hagas caso no. 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 No, 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 no. No le hagas caso no. No le hagas caso no.